bienvenidos una vez más a AMI BEAUTI si sos nueva o no por acá yo te invito a que te suscribas, a que me regales un like y por qué no a que me compartas dentro de tus redes sociales como verán este es el maquillaje que les vine a traer en el día de hoy estuvimos trabajando la paletita de Hello Kitty que me encanta chicas y chicos estoy contenta con estos maquillajes Glow estoy probando el clon este de los chinos que es imitación Kiko Milano así que bueno espero que no se muevan de ahí y espero que les guste y que me hagan saber en comentarios si les gustan los maquillajes Glow con mucha suavidad el maquillaje obviamente, con mucha iluminación así que para eso es bueno tener una buena skin care antes de trabajar la piel y no se muevan de ahí porque ya comienza un nuevo tutorial no me quiero olvidar de decirles que en contenido, o sea en descripción dejo mis otras redes sociales por si me quieren seguir por ahí y ahora si no los entretengo más pónganse cómodos porque ya comienza el tutorial del día de hoy de la mano de este maquillaje azul con negro Glow señoras y señores, ya comienza yo ya tenía las cejas hechas así que lo que voy a estar usando es este producto que siempre de vez en cuando utilizo que es el Unbellier Brown de L'Occordiaire Top Cop que sirve, es súper ligerito para nada más que disciplinar un poquito las cejas no me las voy a pintar así que ya saben y vamos a comenzar con este maquillaje voy a empezar siempre con mi base de Leblanc de Channel que para mí es fundamental la utilizo como primer pero me encanta porque es súper ligera es oposa, no es grasosa, no es pesada y da un efecto glow en el rostro eso como primer paso entonces voy a aplicarla con pequeños masajes como vieron apliqué en este tutorial y en el anterior este nuevo gel que tengo que en realidad lo tengo hace rato pero de vez en cuando lo uso y a veces no ya me da un toque de luz en el rostro vamos a dejar que se absorba por la piel y después vamos a estar trabajando obviamente el rostro como siguiente paso antes de trabajar la piel para que se absorba esta base voy a estar usando este fijador de maquillaje de Max el pick y voy a humedecer la esponja para trabajar mi rostro, siempre importante el siguiente paso son los ojos pero no encuentro, pero no encuentro pero vamos a tratar de encontrar el corrector saben que el que estoy usando siempre últimamente es este el infalible, estoy usando mi color el 329 me encanta porque es de alta cobertura pero a mi no me queda cuarteado ni nada por el estilo y no me he espesado porque lo trabajo siempre con una esponjita húmeda pico poco producto me cubre super bien toda imperfección si quiero acá a veces lo uso, a otras no y lo siguiente que vamos a hacer es difuminar con la esponjita que ya la humedecimos con el fijador de Max cuando aplico así difumino con pequeños toquecitos no pareciera que llevara producto queda bastante bien super natural y esa es la idea de este maquillaje vamos difuminando pequeños toquecitos miren como queda el rostro aplicamos acá donde tengo los laditos y ya estamos ahora lo que voy a hacer siempre es sellar un poquito siempre sello un poquitito mi corrector porque se me arma mucho la párpada en la párpada el párpado móvil esperen que no sé donde dejé usemos esto utilizo este tono clarito ahora no metí la pata y no usé primero la cinta adhesiva si no la voy a usar después aplico otro poquitito acá si me lo está saliendo un poquito el madero pero no se preocupen porque vamos a hacer un maquillaje medio aquí en tonos negros me parece bueno siguiente paso pero no menos importante vamos a colocar la cinta adhesiva y volvemos voy a estar usando un poquitito mi lápiz negro igual en el maquillaje anterior tenía algo de negro y vamos a empezar con lo que tengo lo vamos a empezar a difuminar difuminamos la parte del labrino generalmente ustedes saben que yo siempre empiezo de arriba pero bueno ahora empiezo de abajo un poquitito de producto no se si soy muy amante del negro pero yo soy un poquitito del my cap negro ahí vamos difuminando y extendiendo miren como extendemos este negro estoy trabajando con este de mia color que es una marca de pigmento y este que es mi brochita preferida porque es como de precisión vamos a subir un poquitito tomo producto extiendo tomo producto y extiendo voy extendiendo bien como producto extiendo como producto extiendo que me va a caer todo ahí que es un desastre vamos a hacer una pequeña corrección con esto cuando se me va además siempre hago una corrección en estos isopos que son super finitos pero a mi me sirven miren ahí para corregir ya estamos corrigiendo miren súper fácil para corregir y acá corregimos también limpiamos ahí corregimos ahora vamos a estar tomando miren esto así como unos ojos gatitos voy a estar tomando un color de esta paleta nueva de Kitty la vamos a estar probando son tonos prácticamente es una nueva paleta que entró donde todos son colores metalizados señoras y señores han entrado los tonos metalizados no hay una que no tenga tonos metalizados así que como yo hice negro en realidad estoy como loca quiero usar tenemos turquesa que más tenemos tenemos marrones tenemos amarillos tenemos dorados o sea que es lo que no tenemos la verdad que estoy en una transición no les voy a mentir estoy mucho entre este marrón este marroncito que me gusta pero también es verdad que estoy mucho con este color que es como un turquesita así que vamos a ver si tengo este que también es de precisión un poquitito y vamos a colocarle señoras y señores llegó el momento de la verdad vamos a utilizar un color turquesita no me digan que no es una belleza vamos a necesitar más finita acá mira cuando necesitas la brocha más finita posible me encanta como producto y mezcla con este turquesita miren lo que es ese color es un color súper bonito súper intenso y vamos a estar a ver si podemos limpar un poquitito esto de negro ahí está colocando con mi brocha de precisión este y acá ahí va vamos a estar aplicando un toquecito de brillo acá no se si se nota mucho espero que sí porque le estoy poniendo como poca cantidad y vamos a estar usando la verdad es que son una delicia estas paletas quiero que vean las pigmentaciones súper metalizadas miren este rosa tenemos para hacer unos maquillajes súper kawaii así que chicas no se lo pierdan son todos metalizados metalizados mal con una súper mega pigmentación con poco producto hacemos ya un milagro total en los ojos vamos a utilizar la sky kite porque voy a hacer un maquillaje bueno ya es un maquillaje dramático pero vamos a resaltar la parte del lagrimal y lo que vamos a estar usando es este pegamento que yo les dije que a mi me vino bastante bien porque suelo tener conjuntivitis por cualquier cosa esperen que se los voy a mostrar no tiene un logo sé que el packaging es como grisecito y ahora fui a buscar y no había pero es así parecido al dúo igual prueben el dúo transparente porque me parece que no es malo es casi como el de marca marca y es mucho más económico y voy a estar usando estas pestañas postizas que son las de shigla si tengo un estastre con las cintas adhesivas con las cintas de siva por todos lados me voy a aplicar las pestañas y volvemos pero hasta ahora va quedando súper lindo este color como siguiente paso me saco la cinta adhesiva así quedan los ojitos quedan súper dramaticones es un maquillaje súper glow y voy a estar usando un poquitito de esta base que es de izadora a mí me gusta porque es de alta cobertura perfeccionadora no utilizo mucho aplico un poco en las zonas de mi rostro un poco en la parte de la frente y algo por el cuello siempre lo bueno a veces lo trabajo con una esponja húmeda y otras lo trabajo con este tipo de brochitas aplico aquí ven es de alta cobertura son muy fanáticas de las bases de alta cobertura aplicamos no se necesita gran cantidad de base cuando es de alta cobertura porque la verdad entre que tiene bastante consistencia y se difumina bastante bien no requiere gran cantidad de producto lo que si voy a hacer ahora es pasar un poquito de esponja para difuminar lo que me haya quedado en exceso de producto recuerden que yo la esponja la uso siempre húmeda la humedezco con el fijador de maquillaje de max y a mi me viene bastante bastante bien y siguiente paso pero no menos importante siempre sello mi base a veces utilizo un polvo compacto y otras utilizo este que es la paleta de contorno de todo modo ustedes saben que acá usamos productos lindos este es super liviano este polvo no es de consistencia me sella bastante bien miren como quedan los ojitos y vamos a hacer un poquito de contorno poquito porque como siempre les digo es una paleta super pigmentada que no requiere gran cantidad de producto ven aplico un poquito en la frente como para que se vea más natural el maquillaje un poquitito acá difumino difumino y queda super natural tomo un poquitito de contornito y vamos a hacer nuestra narizita me gusta mucho contorniar la nariz siento que me da el efecto que a mi me gusta y vamos a estar usando en TV el iluminador que siempre utilizo este cremoso que es de todo moda y miren la pigmentación que tiene aplicó con el dedito me gustan mucho este tipo de iluminador de todo moda porque se ve como muy natural y siempre aplicas muy poco producto y como pigmenta miren eso pigmenta espectacular yo uso este y saben que soy fanática de este que también es de todo moda es impresionante el toque de luz que da se ve super super glow siguiente paso vamos a estar trabajando los labios vamos a ver que hacemos y volvemos después de analizarlo decidí que voy a usar este clon de Kiko Milano y con gustito a sandía para hacer un maquillaje a lo glow super natural miren esos destellos de pigmentación me encantó entre lo suavecito que es y la pigmentación y bueno este sería el maquillaje del día de hoy que son maquillajes glow en tonos metalizados tonos azules con brillos labiales super natural miren que bonito y estuvimos utilizando la paleta de Hello Kitty que viene con tonos metalizados y que la verdad me tiene super mega enamorada vamos a seguir haciendo más maquillajes metalizados así que prepárense porque este es solo el comienzo así como también vamos a estar utilizando mucho la paleta de Merlina y otra paleta más de Kawai que tengo de Kuromi así que prepárense porque se vienen muchos maquillajes bastante glow bastante flow y bueno espero que les haya gustado espero que me hayan acompañado hasta el final no se olviden de regalarme un like y de compartirme dentro de sus redes sociales y si son nuevas o nuevos por acá espero que me lo hagan saber en comentarios les deseo la mejor de las tardes de las noches y de las madrugadas a la hora que me estén viendo thank you so much a mis amiguitos thank you so much mi friend gracias por estar ahí y gracias por siempre acompañarme y bueno nos vemos hasta la próxima en otro tutorial de maquillaje gracias